El día de hoy estamos haciéndonos presentes, reciban a ustedes el saludo cordial de toda la Junta Directiva Nacional, compañeros, para informarles que estamos haciendo presente al compañero Jim Damián García, quien se reincorpora después de casi seis años, ya compañero, pero él, menos mal, ya ganó toda su demanda definitivamente. Entonces, él va a ser repuesto en planta Pucuzana y les hacemos presente esto, compañeros, para que puedan darle el apoyo y el soporte necesario allá en planta. De igual modo, recalcar que este es un trabajo ardo que viene elaborando tanto la Junta Directiva como la misma asesoría legal por medio del doctor José Palacio Romero. Y nada, compañeros, invocar a que tengan paciencia aquellos que todavía están pendientes de sus demandas y decirles que tengan la confianza plena en la Junta Directiva que viene elaborando día a día y luchando no solamente por la reposición, compañeros. Que diganse que la Junta Directiva también ve problemas a nivel de plantas, a nivel de sedes, en todas las bases. Y, compañeros, entonces, que no se malentienda que nosotros solamente estamos viendo reposiciones. Si bien es cierto, esto es un punto a favor de esta institución, igual nosotros también estamos abocados a todos los problemas a nivel nacional. Dejo el espacio para que el compañero Jim dé su saludo. Buenas tardes, compañeros. Bueno, mi nombre es Andy y agradecer a Dios, primeramente, agradecer a mi familia, a mis hijos, a mis padres, a todos. Y mi especial institución, Sinatrel, al compañero Núñez, al compañero Héctor y a toda la organización por esta ardua labor que hemos tenido desde hace muchos años. Y simplemente decirle a los compañeros que seguiremos luchando hasta el final y decirle muchas gracias, Sinatrel. Muy bien, compañeros, le damos entrega de su nuevo convenio y muy feliz, compañero, este año.